El cumpleaños de Lucy Fepi Books La araña Lucy cumpliría dos años en una semana y planeaba una hermosa fiesta. Decidió pedirle a Fepi, su amigo cartero, que le ayudara a repartir las invitaciones. El perro empezó a entregarlas de inmediato. Primero fue al río, a llevar la invitación de la tortuga. Después visitó a la orquídea, siguió a la casa del erizo y por último entregó la del cactus, que vivía más lejos. La del caracol, la rosa y los demás invitados las llevaría a la mañana siguiente. ¡Llegó el día de la fiesta! Pero antes de entrar, el cactus decidió mirar por la ventana. Vio la torta, las telarañas de colores que había tejido Lucy, los globos colgados del techo y muchos regalos. Se quedó un rato observando a todos sus amigos jugar. Justo en ese momento llegó el erizo y le preguntó, ¿Por qué no has entrado a la fiesta? Debo contarte algo. Con mis espinas, siempre reviento los globos. Sé que todos se pondrán tristes, contestó el cactus. A mí me pasa igual, dijo el erizo, mirando al suelo. Los dos amigos pensaron en varias soluciones. ¿Y si le pedimos a la tortuga que nos preste su caparazón? Preguntó el cactus. No creo. Se quedaría sin su casita y le daría mucho frío. Contestó el erizo. Tal vez el caracol nos haga un espacio en su concha. El cactus propuso feliz. Creo que no cabemos los tres. El erizo reflexionó. Entonces, Feppy, el más feliz y amigable de todos los perros, que se encontraba cerca, escuchó la conversación de los amigos. Decidió contarle a todos que el erizo y el cactus no querían entrar por temor a reventar los globos. Después de conversar un rato sobre los dos amigos, dijo el loro, ¡Rrrr! Como ellos no quieren entrar, ¿qué tal si hacemos la fiesta afuera? ¡Sí! exclamó feliz la araña Lucy. Y fue la cumpleañera en persona quien propuso sacar los dulces, las serpentinas, ¡hasta la torta! El erizo y el cactus se miraron sorprendidos al verlos salir de la casa. ¿Cómo creen que vamos a hacer esta fiesta sin ustedes? Preguntó Feppy, añadiendo después. ¡Se me ocurre algo! ¡Les propongo un juego! ¡Traigamos los globos! ¡El que más reviente será el ganador! Entusiasmados, los dos amigos empezaron a perseguir los globos por todo el jardín. Los demás también trataron de reventarlos, pero ellos con sus espinas eran unos verdaderos expertos. ¡Por eso fueron los ganadores! Así todos los amigos, con o sin espinas, con o sin caparazón, con o sin plumas, disfrutaron de una tarde llena de alegría. De ahí en adelante, las fiestas se hicieron al aire libre y siempre hubo muchos globos de colores. ¡Feliz cumpleaños! ¡Es un día especial! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós es tu fiesta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Gracias!